Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en Mates, Física y Química. Y ahí tenéis un botón muy bonito que pone Me Gusta y también en el enlace al blog donde estamos desarrollando todo este tema. Estamos haciendo todos estos ejercicios, tenéis todos los formularios, tenéis cuando vaya creando PDFs, los PDFs que cree con fórmulas, ejercicios, etc. Bueno, ahí tenéis el link, visitadme y ya veréis lo que tengo. Bueno, venga, vamos a hacer este ejercicio, vamos a leerlo primero. Dice, sobre una superficie de potasio cuyo trabajo de extracción es 2,29 electrones voltio incide una radiación de 0,2 por 10 a la menos 6 metros de longitud de onda. Ah, razones si se produce el efecto fotoeléctrico. Bueno, entonces en este ejercicio ya tenemos clarinete, que es un problema de efecto fotoeléctrico. Bueno, sí, y en caso afirmativo calcule la velocidad de los electrones emitidos y la frecuencia umbral del material. Y luego apartado B, se coloca una placa metálica frente al cátodo, cuál debe ser la diferencia de potencial, sí, entre ella y el cátodo para que no lleguen electrones a la placa. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer el problema por apartado A y luego ya nos preocuparemos del apartado B. Bien, en primer lugar nos dan el trabajo de extracción. Yo lo llamo W sub cero, trabajo o energía de extracción. Es 2,29 electrones voltio. Nosotros tenemos, tenemos, siempre yo lo primero que hago es pasar todo al sistema internacional. La energía y el trabajo se miden en julios. Entonces tenemos que transformar los electrones voltio en julios. Vale, ¿sabéis bien la relación? Si no la sabéis, miramos las constantes que nos da el problema. Y realmente no nos da la relación, pero tenemos que saber que es igual, la relación es la misma que la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Qué quiere decir eso? Que un electrón voltio es 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Y eso lo tenemos que saber nosotros. Es un clásico que no nos den la relación entre electrón voltio y julios, pero si nos da la carga del electrón nos están dando lo mismo. ¿Bien entendido? Bueno, pues a mí eso me dio 3,664 por 10 a la menos 19 julios. Y nosotros ya tenemos el trabajo de extracción, o energía de extracción, en el sistema internacional. También nos da la energía, digo, la longitud de onda de la radiación, de la luz, del fotón. Nos están dando la longitud de onda. La longitud de onda es igual a 0,2 por 10 a la menos 6 metros. Bueno, entonces lo primero que nos preguntan es si se produce o no se produce el efecto fotoeléctrico. Entonces tenemos que recordar, es muy importante, cuando sabemos nosotros si se produce el efecto fotoeléctrico. Nosotros sabemos que para que se produzca el efecto fotoeléctrico, la energía del fotón o de la radiación o de la luz incidente, tiene que ser siempre mayor que el trabajo de extracción. Si se cumple esto, sí. Si no se cumple, no. ¿Vale? O también lo podemos saber por las frecuencias. La frecuencia del fotón incidente o de la radiación incidente, tiene que ser mayor que la frecuencia umbral. ¿Vale? Recordad la definición de frecuencia umbral. La frecuencia umbral es la frecuencia mínima a la que se produce el efecto fotoeléctrico. Quiere decir eso, que a frecuencias mayores, sí se produce el efecto fotoeléctrico. Bien. Y también lo podemos ver por la longitud de onda. Y como la longitud de onda y las frecuencias son inversamente proporcionales, sería así. La longitud de onda del fotón, de la radiación de la luz, es menor, si es menor que la longitud de onda umbral, sí se produce el efecto fotoeléctrico. ¿Vale? Y también vamos a explicar. A mí me gusta darles muchísimo la chapa. A veces me pongo muy pesado. Pero estos temas que son tan teóricos, siempre me gustan los vídeos e ir soltando la teoría. Porque si uno lo vais viendo, aunque vais viendo los vídeos y lo vais haciendo vosotros, me vais oyendo a mí la teoría y se os queda. Porque estudiar la teoría a lo bruto es un poco rollete. Así que, oyéndome a mí, oyéndome a mí, oyéndome a mí, seguro que más de uno tiene pesadillas, pero también memoriza la teoría. Entonces, la longitud de onda umbral es la longitud de onda máxima a la que se produce el efecto fotoeléctrico. Es decir, para que se produzca el efecto fotoeléctrico, la longitud de onda incidente, del fotón incidente, de la reacción incidente, de la luz incidente, tiene que ser menor. ¿Vale? Bien, entendido. Entonces, tenemos tres formas para comprobar que se produce el efecto fotoeléctrico. Podríamos hacerlo con cualquiera, pero yo en este ejercicio decidí hacerla por la última. No me preguntes muy bien por qué, pero lo tengo ya hecho. Así que, venga, vamos a por ahí. Entonces, nosotros tenemos el trabajo de obstracción. Vamos a calcular lambda sub cero, la longitud de onda umbral, porque ya tenemos la longitud de onda de la radiación o del fotón. Entonces, sabemos que w sub cero es igual a h, que es la constante de Plan, por c, que es la velocidad de la luz en el vacío, partido lambda sub cero. Aunque nosotros también sabemos, recordad que esto es la frecuencia umbral también. Bien, ya pongo aquí la fórmula. Frecuencia umbral es igual a c partido lambda sub cero. Bueno, entonces de aquí despejamos la lambda sub cero. Como tenemos que despejar esto de aquí, lo vamos a cambiar por la w sub cero, por el trabajo de extracción. Lambda sub cero, bueno, voy a decir los nombres. La longitud de onda umbral es igual a h, constante de Plan por c, que es la velocidad de la luz en el vacío, partido el trabajo de extracción, w sub cero. Venga, y ahora ya tiramos 6,6. Por 10 a la menos 34, por 3, por 10 a la 8, me va más rápido la mano que el cerebro, que diga el cerebro que la mano, partido w sub cero. Que es el trabajo de extracción, que es 3,664 por 10 a la menos 10, 19. Trabajamos con la calculadora, despacito, porque es cierto que como hay tantas potencias, y tantos numeracos, es muy fácil cometer errores. Y entonces eso me dio 5,4 por 10 a la menos 7. Vale metros, porque es una longitud de onda. Consejo, consejo muy importante. Nosotros tenemos siempre para comparar dos cosas, yo ahora tengo que comparar, ya me acuerdo por qué lo hice así. Tengo que comparar dos cosas, tengo que comparar la longitud de onda esta con la longitud de onda umbral. Entonces, para poder comparar yo dos cosas, tienen que tener la potencia el mismo exponente. Yo no puedo comparar esto con esto, porque, ¿eh? Los dais cuenta, este está elevado a 10 a la menos 6, y este elevado a 10 a la menos 7. Si comparamos esto con esto, es muy fácil que nos equivoquemos. ¿Qué tenemos que hacer? O bien pasamos esto a potencias de 10 a la menos 7, o bien pasamos a esto a potencias de 10 a la menos 6. ¿Qué es lo que hice yo? Eso es igual, ¿sí? A 0,54 por 10 a la menos 6. ¿Vale metros? Entonces ya vemos claramente que se cumple el último que decíamos, que la longitud de onda, de la radiación incidente, es menor que la longitud de onda umbral. Lo ponemos aquí abajo, entonces ponemos que 0,2 por 10 a la menos 6 es menor que 0,54 por 10 a la menos 6. Luego, sí se producirá el efecto fotonéctrico. ¿Vale? Bien, luego ahora ya sabemos que sí se produce. ¿Vale? Y una vez que sabemos que sí se produce, ya calculamos el problema. ¿Bien entendido? Bueno, vamos a seguir leyendo, porque yo creo que puedo hacer un par de cosas más. Dice, y en caso afirmativo, afirmativo, porque hemos demostrado que la longitud de onda de la radiación incidente es menor que la longitud de onda umbral. Luego, sí se produce el efecto fotonéctrico. Dice, calcula la velocidad de los electrones emitidos, eso es muy largo, y la frecuencia umbral del material. Bueno, entonces la frecuencia umbral la vamos a calcular aquí, porque ya tenemos lambda sub 0. Entonces, voy a bajar un poco la formulilla, ¿sí? Y ya tenemos que la frecuencia umbral, sí es igual a c partido lambda sub 0. Bueno, comentaros una cosa. Yo, la frecuencia en este tema suelo poner el símbolo de nu o new, o como se llame, ¿eh? Pero hay mucha gente que pone f sub 0, también es lo mismo, ¿eh? Yo depende, en el día realmente a veces pongo new sub 0 o pongo f sub 0. Yo, para este tema, me gusta más poner new sub 0, pero vosotros pongáis, poner lo que ponga vuestro profesor o lo que os dé la gaña, ¿vale? Que es indiferente. Bien, entonces, vamos, la longitud, la velocidad de la luz en vacío, 3 por 10 a la 8 metros partido de segundo, y la longitud de onda umbral, que es 0,54, por 10 a la menos 6. Y ya tenemos la frecuencia umbral, que a mí me dio, a ver si la encuentro por ahí, sí, 5,55 por 10 a la 14. ¿Qué? Melones, sandías, hercios, ¿vale? O segundos a la menos 1. Ojo con las unidades que siempre las tenemos que poner. ¿Bien entendido? Bueno, pues entonces, en este vídeo hemos demostrado que sí se produce el efecto fotoeléctrico, comparando la longitud de onda de la radiación incidente con la longitud de onda umbral, como era menor, ¿vale? Sí se producía el efecto fotoeléctrico. También nos pedían la frecuencia umbral, la hemos calculado, y ahora, en el siguiente vídeo, como nos dicen, en caso afirmativo, es decir, en caso de que se produzca el efecto fotoeléctrico, que sí se produce, calcular la velocidad de los electrones emitidos. Pues venga, voy a borrar ahí estos datos auxiliares por aquí, y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Venga, el siguiente apartado. Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!